Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, y puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido y la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies a su lado. Me dice que estoy desconocido y empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Acércate y ya verás, que no sé cómo hacer lo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer debí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido y la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido y la empiezo a besar, a ver qué me dice después. A ver qué me dice después. A ver qué me dice después. Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy descolorido y la empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino, me tiemblan los pies a su lado, me dice que estoy desconocido y la empiezo a pensar, a ver qué me dice después. ¡A ver qué me dice después! Soy cretino. Sí. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!